Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo grabar tus partidas de Roblox con tu PC Windows, guarda tus juegos, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Decir que Roblox es solo un juego es estar lejos de la realidad, ya que como muchas personas saben es un universo en el que es posible crear nuestros propios juegos y dejar que otros usuarios disfruten de ellos, si pasas gran parte de tu tiempo en Roblox es probable que alguna vez hayas querido guardar un recuerdo, pero hacer una captura de pantalla simplemente no es suficiente, por suerte Roblox permite a los usuarios grabar un video de sus partidas para que estos puedan visualizarlas en cualquier momento y compartirlas con sus amigos o conocidos mediante las redes sociales. Si por tu parte quieres grabar videos en esta plataforma desde tu ordenador, deberás seguir un procedimiento muy sencillo, el cual voy a explicarte a continuación para que logres aprender a realizar dichas grabaciones mientras juegas. Para dar inicio, el primer paso que tienes que hacer es acceder a tu cuenta de Roblox y una vez estés en el inicio ingresas al juego que quieras. Pues bien, cuando te encuentres dentro de él debes clickear sobre el botón del menú que te aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. Seguidamente se abrirá un apartado con diferentes campos, en el cual tienes que seleccionar la pestaña llamada Grabar y luego pulsar en la opción que dice Grabar video. De este modo se cerrará el apartado en el que estás y empezará a realizarse la grabación de la pantalla. Por lo que tienes que comenzar a jugar todo lo que tú quieras para que las partidas queden guardadas en el video. Ahora, para que puedas detenerla en el momento que desees, simplemente debes seguir los mismos pasos anteriores, es decir, hacer clic en el botón del menú que está arriba a la izquierda. Seleccionas la pestaña Grabar y en este sector presionas en la opción de Tener grabación. Así habrás podido hacer el video con éxito de tus partidas en Roblox. Para que puedas verlo, tan solo pulsas en Abrir carpeta desde la ventana que apareció en la parte inferior para que así ingreses a ella y logres ver la grabación que has hecho anteriormente. Como ves, este procedimiento es bastante sencillo de realizar y lo mejor es que no necesitas ningún programa externo para poder grabar el contenido de Roblox. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.